Mucho que ver con el asunto de hábitos, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? En el estado de ánimo. Estado de ánimo, ok. Muy bien. Emociones, ¿está bien? Bastante, ok. Totalmente visto desde el punto de vista de hábitos. Seguridad basada en los hábitos. Seguridad basada en los valores. Seguridad basada en el comportamiento. Son como tres formas de verlo. Al final, las tres te llevan a algo muy similar. El enfoque un poquito de la acentuación es dónde lo quieres ver tú. Hay programas muy fuertes de seguridad basada en comportamiento, como por ejemplo el de Dupont, que son programas con demasiado éxito, o sea, tienen mucho éxito, pero aparte de que tienen mucho éxito, están muy bien sustentados. Algo importante que quiero decirles es que la seguridad basada en el comportamiento, o la seguridad basada en los hábitos, o la seguridad basada en los valores, no deja de ser una herramienta de muchas herramientas que tenemos para atacar o para desarrollar, dicho más bien en ese sentido, para desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud. Es una herramienta. No es la herramienta. No es la solución. Es una de muchas. Eso debe quedar claro porque de repente llegan bien emocionados a la chamba y ya sé sobre seguridad basada en el comportamiento, vamos a aplicarla, ¿no? Y piensan que con eso van a solucionar y luego al rato, no, se siguen accidentando. Yo creo que no, no funcionó. Algo nos pasó. Pero es que no nos damos cuenta que el detalle es que tienen que formar un sistema, un sistema de gestión. Desarrollar un sistema de gestión. Y dentro del sistema de gestión, una herramienta, así como muchas herramientas, muchas que hay, es esta, la de seguridad basada en el comportamiento, ¿sale? Entonces, no es lo que nos va a ayudar, no es lo que nos va a resolver, sí nos va a ayudar, junto con otras técnicas, a resolver el problema de accidentabilidad, de mayor productividad, de todo lo que tengas ahí. Gracias.